Donde ver el enfrentamiento de Dano vs. Hill, uno de los eventos de la UFC que está dando bastante que decir y que promete una velada que se verá en vivo y en directo a través de televisión y streaming. Es de mencionar que la UFC Five Night de Las Vegas 73 tendrá lugar la noche de este sábado 20 al domingo 21 de mayo. Los horarios correspondientes desde que arranca esta cartelera es para México a las 2 de la tarde, para Ecuador y Colombia a las 3 de la tarde, para Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Estados Unidos y Chile a las 4 de la tarde, para Brasil y Argentina a las 5 de la tarde y para España a las 10 de la noche. Es de mencionar que entre los canales donde podrás sintonizar este evento es a través de la app de Eurosport y en televisión por i2 o Eurosport 2. De igual forma, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que termine ganando este encuentro? Déjalo por aquí abajito. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda darle like al video y suscribirte al canal. De esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti.